Saludos amigos, yo soy Nacha Lee y hoy me encuentro en el paraíso de Carabalí Rainforest Park en Luquillo, una hermosa hacienda rodeada de naturaleza y con sobre 600 cuerdas de terreno que hoy vamos a explorar en su nueva atracción Hayride. Acompáñame que hoy nos vamos de paseo. En nuestra misión diaria de llevarlos a conocer los encantos de nuestra isla de Puerto Rico, llegamos una vez más al municipio conocido como la Capital del Sol, el municipio de Luquillo, para presentarles otra de las aventuras de una de las haciendas más hermosas de Puerto Rico. Bienvenidos a Carabalí Rainforest Park en Luquillo y a nuestra aventura de Hayride. Junto a Nacha Lee Soe, llegamos una vez más al Carabalí Rainforest Park en la hacienda Carabalí para presentarles su más nueva aventura, el Hayride. Visitar Carabalí Rainforest Park fue una experiencia súper divertida, definitivamente una que quisiera repetir, todo porque tiene un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza, con unas facilidades encantadoras y a la vez te diviertes mucho. El ambiente y la diversidad de atracciones que tiene facilitan y hacen posible que cualquier miembro de la familia la pueda pasar de maravilla. El servicio del personal hace que uno desee regresar y te hace sentir seguro en todo momento o lugar. En el recorrido del Hayride pueden disfrutar de la flora y la fauna. Hacemos una parada en el río Mameyes, que es uno de los ríos principales del Yunque. Y en adición a eso se pueden refrescar en un oasis que tenemos en la parada también. El Hayride consiste en un paseo de una hora a bordo de una hermosa carreta remolcada por un tractor. Su nueva atracción Hayride está chulísima, es segura, divertida, tranquila y en ella puedes pasar un rato agradable. Te brinda la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y conocer un poco sobre la misma. Y no puedes dejar pasar la oportunidad de tomar una buena foto, de seguro te quedarás con ganas de regresar porque hay mucho que hacer en esta hacienda tan espectacular. En este divertido y económico recorrido, perfecto para toda la familia, podrás disfrutar de parte de las sobre 600 cuerdas de terreno de esta hacienda. Observarás hermosas veredas tropicales y de los encantos del río Mameyes, donde el tour se detiene para que puedas observar este hermoso lugar. Y claro está, refrescarte en su Tiki Bar, donde podrás adquirir picaderas, refrigerios y hasta coco fresco. ¡Qué rico, verdad! Pues el tour opera todos los días que opera la finca, de lunes a viernes. Tenemos dos tours saliendo, sale uno a la 1 de la tarde y el próximo sale a las 3 de la tarde. Los sábados y los domingos tenemos tours desde las 10 de la mañana cada hora. Para más información pueden conseguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, Caravalli Brain Forest Park. También pueden hacerlo llamando a nuestro número de teléfono que es 889-5820 y pueden accesar a nuestra página web que es www.caravallibrainforestpark.com. Un paseo divertido, perfecto para toda la familia, con vistas hechizantes y donde crearás grandes memorias, es lo que nos ofrece la aventura de Hayride en los predios de la Hacienda Caravalli. Te invitamos a que hagas como Nachalí y disfrutes de esta aventura, que de seguro te hará decir que hermoso es Puerto Rico. Así que los esperamos a todos ustedes aquí en Caravalli Brain Forest Park. Ya saben, el Hayride está esperando por ustedes y todas nuestras aventuras. Bueno amigos, y ahí tuvieron la oportunidad de conocer la atracción Hayride aquí en la Hacienda Caravalli Rain Forest Park en Luquillo. Sin duda alguna una experiencia encantadora en la que puedes compartir con tus seres queridos y tus amigos. Recuerda que si quieres conocer y visitar más lugares así como este, visita nuestra página web. Y esto fue Nachalí para Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!